Queremos hacerle partícipe de los acuerdos en que se ha llegado con la Agencia Nacional de Infraestructura. Entre esos acuerdos, mientras se define la viabilidad, la cantidad de peajes y la ubicación del peaje de la Lizama, hay unos incentivos, unas tarifas diferenciales a las cuales los propietarios de vehículos del distrito y las personas de las áreas aledañas a nuestro distrito pueden acogerse. Para ello es importante que se inscriban en la plataforma, en el formulario que tiene la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, para que puedan tener acceso a esos beneficios. Muy posiblemente a partir del 16 de marzo entran en vigencia estas nuevas tarifas diferenciales y para ello es importante que acudan a este formulario, se inscriban y adjunten los requisitos que allí se piden para no perder esa oportunidad. Agencia Nacional de Infraestructura